En Jesús y María estamos en el Santuario de San Miguel de los Milagros, aquí en esta experiencia maravillosa. Quiero recordar que Miguel, que es el gran guerrero de Dios, nos convoca en este tiempo, que son los últimos, para la gran batalla entre los higos de la tiniebla y los higos de la luz, capitaneados por María, nuestra madre. Que no perdamos la confianza ni la esperanza de que tenemos que ser fieles a la voluntad divina para poder resistir el mal y vencer en el nombre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, que vivo siempre se nos da en la Eucaristía, en esta hora, que son los últimos tiempos. Es importante que no abandonemos la oración, que nos mantengamos firmes en la fe, que vivamos los sacramentos y que tengamos la humildad de una conversión de corazón, porque solo en la medida que cambiemos nuestro corazón, vamos también a ser testigos de la resurrección de nuestro Señor. Le quiero enviar mi bendición a todos, en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, su servidor, amigo y hermano, Padre Teófilo de Panamá.